¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a nuestro canal y hoy te traigo algo súper genial, un tutorial muy bacano. No olvides dejarme tu gran like, vamos con una meta de 500 likes para este video, sé que tú me vas a apoyar y ¡corre el video! Bueno chicos, básicamente lo que yo quiero mostrarles el día de hoy es que les voy a enseñar cómo colocar el dock de navegación del Galaxy Note 10. Es decir, esta navegación tipo gestos que lo que nos permite es que pues uno, vamos a navegar por los menús de verdad muy fácil, me ha gustado bastante. Dos, es que también vamos a poder digamos que ahorrarnos la pantalla, este bordecito de la pantalla para poder mirar mejor el contenido y de verdad me parece algo muy funcional. Entonces en el Note 10 que efectivamente pues es este que tenemos acá directamente, con la rayita que vemos acá si la tiramos para arriba nos va a ir directamente al home de nuestro smartphone, eso es. Si tiramos el de izquierda, lo subimos, vamos a colocar las aplicaciones que tenemos ejecutadas y si digamos colocamos el de atrás, por ejemplo vamos a abrir Instagram. Digamos estamos aquí en mi Instagram, si no me han seguido síganme, por ejemplo miren vayan y denle like a la foto del Huawei Mate 30 Pro. Simplemente si tiramos para arriba de la esquinita derecha, miren se va a ir para atrás, directamente para atrás hasta llevarnos pues al menú. Ok, entonces básicamente lo van a realizar de esta manera. Ok, digamos que ustedes actualmente tienen su smartphone con esta rayita que está acá, este dock de navegación que también le encontramos acá. Ustedes van a descargar la herramienta que yo les dejo en la descripción de este mismo video y la van a ejecutar. Entonces simplemente que van a hacer, yo voy a abrir la aplicación que la tenemos directamente acá y aquí la vamos a ejecutar y vamos a empezar a entregarle todos los permisos. Una vez le entreguemos todos los permisos lo que vamos a hacer es darle clic aquí en habilitar, ya estaría habilitado. Y vamos a modificar el que dice borde inferior, seleccionamos el borde inferior y vamos a empezar a modificarla. Ok, en la parte inferior nos vamos a contar con estos tres botoncitos que están acá directamente. Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar el número uno que en este caso sería esta, vamos a darle clic y vamos a colocar que deslizar rápidamente. Nos seleccione las aplicaciones recientes, aplicaciones recientes. Vamos a tirar para atrás directamente. En el segundo botón simplemente lo vamos a dar clic y vamos a colocar el que dice inicio, chicos, inicio tal cual. Y en el último vamos a colocar el que nos dice atrás, eso es, atrás. Vamos a modificar los parámetros, por ejemplo, el tamaño. Eso es, lo colocamos más grande, miren, o lo colocamos pues más alargadito. Yo lo recomiendo totalmente alargadito para que podamos hacer mejor la ejecución del proceso. La sensibilidad como ustedes la están viendo acá, eso es, la transparencia es súper importante. Si queremos que se vea como en el Galaxy Note 10, pues simplemente le colocamos una transparencia del 68 hasta el 60, está perfecto. Y listo, chicos, eso sería absolutamente todo. Le damos habilitar en la parte de arriba. ¿Qué tenemos que hacer, gente? Vamos directamente al apartado de ajustes. Vamos a ir al apartado de ajustes y probablemente su smartphone tenga un apartado que diga sistema. Y vayan a darle donde dice navegación del sistema. Ustedes le van a dar clic aquí y le van a dar por gestos. Algunos traen por gestos, otros traen ocultar el dock de aquí en la parte de abajo. Entonces, yo en este caso lo voy a seleccionar y cuando seleccione por gestos, directamente ustedes están viendo que ya no tengo la barra inferior y tengo toda la pantalla para poder utilizar. Pero con cuidadito, miren, si vamos a detallar aquí en la parte de abajo, nos vamos a encontrar con las tres barritas del Galaxy Note 10. Ok, entonces aquí vamos a tener las tres barritas. Ustedes las están viendo aquí directamente. Mirenlas acá. Si yo tiro esta para arriba, nos va a colocar la multitarea. Si yo tiro para arriba la de la mitad, que sería esta, nos va a colocar como en el menú. Es decir, si pronto estamos, no sé, navegando por internet, tiramos en la mitad, nos devuelve al menú. Y digamos que si tiramos la de la derecha hacia arriba, nos va a tirar hacia atrás. Esto como lo vemos. Vamos a Instagram nuevamente. Eso es, estamos acá en mi Instagram para que me puedan seguir. Vamos a abrir una fotografía y sigamos. Si le doy para arriba, miren cómo me devuelve. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, puedo entrar, no sé, a este perfil y vamos aquí para atrás y me devuelve. De verdad, está muy genial. Es tal cual como la del Note 10. La misma barra de navegación, por ejemplo, miren, si yo aquí la tiro a la izquierda, entonces me coloca la multitarea. La de la mitad, pues me va a tirar al home directamente como ustedes están viendo aquí. Y la última, volvemos nuevamente para hacer el ejercicio de Instagram. Eso es, para que ustedes me puedan seguir ahí en mi Instagram. Eso es. Y vamos a abrir una foto. Ustedes le dan like ahí a la foto. Y, por ejemplo, miren, si quieren tirar para atrás, simplemente, pues, deslizan hacia arriba. Y eso sería absolutamente todo. De este modo pueden activar directamente lo que es del Galaxy Note 10 en cualquier terminal. No olviden dejarme su gran like. No olviden también suscribirse a mi canal. Por aquí te dejo un video que puedes disfrutar. Por aquí también te puedes suscribir a mi canal. Y, bueno, muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima.